Hermanos, ¿cómo están? Muchos han querido que explique pues lo que ya vieron en el título. Anteriormente, que es el primer video de este canal, hice como una explicación que muchos preguntan, ¿o es cierto o no es cierto? ¿Qué realmente? Porque pues es un capítulo de una serie que estoy haciendo. Pues así quedó como en duda. Hoy realmente aquí les voy a explicar por qué. Y ya muchos me lo han preguntado en redes sociales y creo que se merecen una explicación si me han apoyado durante 11 años. Es lo menos que puedo hacer. Pues sí, empecé en esto de YouTube hace más de una década. Y la forma en la que funcionaba YouTube era diferente. Tú te suscribías a un canal y directamente cada vez que ese canal subió un video, te enviaba un mail YouTube diciendo ¡Ey! Ya subió video este canal. Después YouTube cambió la forma en la cual te avisaba cuando alguien subía un video. Ya no era un mail de ¡Oye! Este canal subió un video, o sino más bien te enviaban un mail y te decían ¡Estos canales subieron videos! No te mostraban todos, sino los más relevantes. Y por último, hace aproximadamente como dos años empezó esta famosa campanita. Y bueno, ya saben, suscríbete y no te olvides de activar la campanita porque si te suscribes, pues no basta. También hay que activar otra campanita para que le digas a YouTube ¡Oye! Me interesa muchísimo este contenido. Bueno, y eso a veces te notifica. Hay veces que te metes a un canal y ya no te aparece la campanita y tienes que volver a activarlo. Bueno, pues ya que expliqué todo esto, les repito, yo empecé hace 11 años y la mayoría de mis suscriptores los hice o los sumé o se suscribieron durante los primeros 8 años cuando no existía esta forma en la cual te notifica de otra manera que tienes que picarle a la campanita. Por lo tanto, tengo unos 13, 14 millones de suscriptores en Whatever Tomorrow que nunca van a activar la campanita y que nunca les va a notificar. O sea que los suscriptores de hoy valen más que los suscriptores de hace 7 años. Y ojo, no tiene nada que ver con que sean nuevos canales. Pueden ser viejos canales, pero con nuevos suscriptores. Esa es una de las razones por las que cambio de canal. Hay muchos suscriptores inactivos y pues ¿pa' qué? Después, si tú no sabes, en YouTube hay algo llamado el algoritmo. Un ínteg que puede ver todo. Y este algoritmo es una especie de mecanismo en el cual sabe qué es lo que es mejor para ti dependiendo lo que has visto, a qué te debes de suscribir o que si ves un video te voy a recomendar este porque sí, porque según tus preferencias así son. Lo sabe todo. Y tú como YouTuber a veces te beneficia este algoritmo y a veces te perjudica. Y hay algunas otras cosas en YouTube bastante raras. Por ejemplo, tú subes un video y al minuto o a los 10 segundos te dice ¡Uy! ¿Sabes qué? Este video no se monetiza. Y podrás decir ¡Ay bueno! Pero pues ¿qué te afecta que no ganes unos cuantos pesos? No es solamente que no ganes unos cuantos pesos, sino que cuando este video se desmonetiza le corta el alcance y el video que a lo mejor iba a tener un millón de visitas va a tener 400 mil o 300 mil. Así de cortante es este desmonetizado. Pero hay ocasiones en las cuales YouTube se equivoca o tiene algún errorcillo. Entonces tú le dices a YouTube ¡Oye YouTube! Acabas de cometer un errorcillo. Acabo de subir este video y a los 10 segundos mi video de 30 minutos dices que no es apto. ¿Cómo? ¿Puedes revisarlo por favor? Entonces YouTube a los 10 segundos te dice ¡Ya lo revisé! ¡Está bien! Ahora está apto para todas las edades y podrás decir ¡Ah! Ok, bueno entonces ya se quitó el problema. No. Una vez que se desmonetiza ya se cortó el alcance aunque te lo vuelvan a poner para todas las edades paréntesis el desmonetizar quiere decir que no es apto para todas las edades o todos los anunciantes. O sea que tiene algo malo como lo homosexual porque para YouTube la comunidad LGBT en anunciantes no, no se puede es muy malo. O a lo mejor tú quisiste poner en el título me muero de amor muero la palabra es mala no es apta para anunciantes y tú le dices a YouTube oye está en el contexto de pues como que te mueres de amor no que te van a matar realmente te van a asesinar y entonces YouTube te dice ¡Ah! Ya puedes pero ya se cortó el alcance el sistema es impresionante hermanos pues me pasó muchas ocasiones es esto pero tampoco es como que en el nuevo canal ya no vaya a pasar todo esto lo dije por algo tranquilos el algoritmo que les había explicado a veces te ayuda a veces te perjudica no soy el único que ha sido afectado por todo esto y estoy seguro que más YouTubers se van a sumar a hacer algo parecido a lo que hice con que me cambio de canal o algo parecido y son muchas cosas muy raras son cosas que ¡BEEE! a veces te creas una cuenta a YouTube y YouTube te dice oye acabas de crear una cuenta suscríbete a estos canales no sé por qué no sé tu historial no sé qué tipo de videos te gustan pero a lo mejor ver Luisito Comunica o el Juan Pazurita te puede gustar su contenido y ojo esto tampoco beneficia tanto a estos canales como a lo mejor pensarías porque a la larga Luisito Comunica puede tener 50 millones de suscriptores y 8 millones de visitas no está bueno por ejemplo Juca es un tipo que le echa muchísimas ganas y en un mes puede llegar a tener 30 millones de views y 150 mil suscriptores en un solo mes y un canal de maquillaje de estos que a lo mejor YouTube pues prefiera ayuda o pone para que la gente se suscriba tiene 15 millones de views y tiene 300 mil suscripciones en un mes como puede ser posible que un canal con la mitad de views que el de Juca pueda tener la mitad más de suscripciones con todo esto quiero decir que creo que el algoritmo o no sé como llamarle hay muchas preferencias por ciertos canales ustedes sabrán que si ustedes tienen la aplicación de YouTube no están suscritos a un montón de canales y les dicen oigan mira acaba de subir video tal no quieres verlo no sé por qué te lo digo pero no quieres verlo pero creo que bueno tu morro ha sido afectado por todas estas nuevas reglas por todos estos mecanismos estos algoritmos o sistemas no sé cómo llamarle y pues se siente feo se siente feo que te esfuerzas y no va por la onda del dinero hermanos dinero va y viene también el esfuerzo vale mucho más que el dinero te esfuerzas por hacer un gran video te esfuerzas por hacer esta u otra cosa y por lo menos quiero que le llegue la notificación a los que están suscritos ah güere pues es que mira si tú te juntaras por ejemplo con este ah pues es que dejaste de hacer esta serie que a mí a mí me encantaba esta serie que se llama hermanos se los juro habemos youtubers que llevamos años en esto años y vemos cómo suceden las cosas no es tanto por el contenido yo sé de cuál pie cojeo yo sé los errores que he tenido a lo largo de la vida pero también sé cuáles son las cosas que no dependen de mí dependen de otras cosas y bueno la razón más importante es que whatever tomorrow el canal de whatever tomorrow de pronto se convirtió como en exactamente eso un canal más que en una persona haciendo los videos o sea tú veías contenido súper diferente que a veces estaba bien pero a veces no tenía que ver una cosa con la otra era humor totalmente diferente porque también no era idea mía hacer eso que a veces estaba bien o hacía otra cosa que a veces se me ocurría a mí y estaba mal pero ya era como un contenido de o sea en un principio era contenido que yo hacía que se me ocurría lo editaba quedaba a mi modo y le gustaba a la gente que me seguía porque decía oye este humor me gusta y empecé a delegar el canal como si el canal fuera de muchas personas a otros canales a otras personas que bueno eso es una decisión mía y a veces funciona a veces no y el contenido variaba mucho el humor variaba mucho la forma de hacer reír o a veces no se hace reír y en la forever ustedes han visto el tipo de contenido que he subido y es cosas que a mí se me ocurren cosas que yo pienso cosas que yo creo ustedes ven exactamente eso más agabo más a mí no no otra cosa creo que es lo que me hacía falta y también me da como paz calma lo disfruto mucho más y poner tu morro es una etapa muy chingona de mi vida y así quiero que se quede es como un auto clásico el cual puedes modificar claro le puedes poner cosas modernas lo puedes hacer automático le puedes poner cosas diferentes pero pues mejor que se quede así ¿no? ahí chido siempre he variado y siempre he intentado renovarme y creo que la mayoría de las veces me ha ido bien gracias a su apoyo y gracias también al esfuerzo que hay acá y sin más pues les doy la bienvenida a esta nueva etapa en donde si ustedes quieren estar y ver más de lo que yo les tengo que que mostrar que hacer reír y si quieren suscribir y con la campanita sería chido también pues aquí va a estar aquí va a estar Gabo para todos ustedes para siempre hermanos me despido y nos vemos en estos no sé 11 años más ojalá o tales más les mando un abrazo muchas gracias y mucho gusto chau chau